Desde el 1 de diciembre, más de un millón de personas trabajadoras comenzarán a recibir el aguinaldo 2017. Por eso, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal brinda una serie de consejos para evitar que los delincuentes se aprovechen en esta época del año. Luis Brenes, del Departamento de Seguridad del Banco Popular, conversó con SNSUR Noticias como parte de la feria de seguridad que se realiza en la ciudad capital. Uno de los consejos es uno básico y que siempre hay que recordar. No andar mucho efectivo, andar el menor efectivo posible. Si usan cajeros automáticos, sacar la menor cantidad de dinero posible, que no se exponga en la vía pública. Algunos tips sobre no caer en timos de la calle, principalmente las personas adultas mayores. Los datos vía telefónica se convierten en uno de los métodos que utiliza Lampa para lograr adueñarse de información confidencial para dar golpes. Que ninguna institución financiera, y mucho menos el Banco Popular, pide información de usuarios clave, ni por teléfono, ni por correo electrónico, ni por la web. Entonces, eso es parte, digamos, de la estructura general que este año tenemos preparada para los clientes. En estas épocas, las transacciones por internet son muy comunes. La forma de accesar a las páginas del Banco Popular hay que tenerlas claras, y así evitar ser víctima de los delincuentes. Que la forma más segura de hacer una transacción vía web es digitando directamente la página del Banco Popular. No usar buscadores, no usarlos como favoritos, sino digitarlos. ¿Por qué? Porque se han estado dando situaciones de ataque a los clientes donde, por correos electrónicos maliciosos, le ponen a la gente links en donde, si ellos se loguean ahí, los manda páginas falsas, se han determinado intentos de falsificación de las páginas a nivel de Facebook también, y por consiguiente, la idea es que las personas conozcan qué no hacer y qué buscar, cuáles son las medidas de seguridad para no ser víctimas de los delincuentes, como le digo, tanto a nivel físico como a nivel virtual. Consejos importantes que brinda el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para que disfrute del aguinaldo sin problemas y muy lejos de las oscuras manos del AMPA.